Cuerpos de seguridad alrededor del mundo registran grandes resultados con la implementación del patrullaje a pie. Ecuador, Perú, República Dominicana, Reino Unido, Londres, China, España y ahora en Venezuela. El nuevo modelo policial establece el patrullaje a pie, que será implementado en nuestro municipio Huacara. Contacto directo con el ciudadano, observación inmediata del entorno, mayor alcance a las comunidades, son tan solo algunas de las ventajas que nos ofrece el patrullaje a pie, y que se implementará en el municipio con iniciativa del alcalde socialista de Huacara, Gerardo Sánchez, con la intención de garantizar el sosiego y la tranquilidad a los huacareños. Esta es la actividad que cumplen los funcionarios en la vía pública recorriendo el sector asignado, sin el empleo de ningún medio de transporte y que de ahora en adelante se aplicará con énfasis en la Policía Municipal de Huacara como parte de las estrategias contra el crimen organizado y la delincuencia. El lugar escogido para ello, el casco central del municipio. Por su concurrencia, más de 200.000 peatones y 12.000 conductores diariamente transitan por el lugar. Por su utilidad, es una de las zonas comerciales más importantes del municipio, con 1.200 comercios existentes en la zona. Por su trascendencia, más de 27.000 personas serán beneficiadas en los nueve sectores del municipio. Policía Municipal de Huacara se une de esta manera a la transformación del sistema policial emanado por el presidente Hugo Chávez Frías y que nos convierte como referencia en América Latina y el mundo, dado que el patrullaje a pie es, sin duda, vigilancia efectiva. Patrullaje a pie previene con la presencia de los funcionarios los delitos y las faltas. Patrullaje a pie proporciona seguridad al ciudadano. Patrullaje a pie permite actuar con iniciativa y criterio. Esta estrategia consolida la confianza entre los ciudadanos y el agente de seguridad. Vamos por buen camino con una policía socialista, respetuosa y verdaderamente humana. La Policía Municipal de Huacara al servicio de la comunidad.